50 años al servicio de los leoneses, 50 años apostando por la medicina de calidad. Tenemos, como os he dicho muchas veces, proyectos muy avanzados, trabajo hecho durante muchos meses y sería una pena que no pudiésemos seguir avanzando en ese trabajo. Así que, lo que le pido a todos los partidos que están en Congreso de los Diputados, que tengan la suficiente sensatez como para dejar gobernar al partido mayoritario, el que ha ganado las elecciones en España, es lo que han decidido los españoles por segunda vez en un periodo de prácticamente seis meses y yo creo que hay que hacer un gobierno socialista con los apoyos que pueda obtener en el Congreso de los Diputados, pero desde luego tiene que haber sensatez y lealtad a este país por parte de todos los partidos políticos. Bueno, yo creo que Riesgo no tiene ningún proyecto porque, si acaso, retraso, pero no les vamos a dejar que se olviden de ningún proyecto de León desde la Diputación Provincial, eso se lo aseguro, independientemente del color político que tenga el gobierno de España.